Música Un país sin cine es como una familia sin álbum de fotografías. Esas son las palabras de Patricio Guzmán, cineasta documentalista chileno. Esta frase se ha repetido varias veces alrededor del mundo con la misma motivación. Un país sin cine es un país sin rostro. Un país sin cine es un país sin identidad. Un país sin cine es un país sin sueños. Al final, lo que todas estas frases nos llevan a entender es que si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos quiénes somos, jamás sabremos. ¿A dónde vamos? No podemos sufrir de una amnesia colectiva e inducida. Se supone que somos una sociedad progresista, ¿verdad? Que este lugar donde estoy parada yo hoy, después de todos los ponentes que han pasado, es un lugar donde nosotros podemos proponer nuevas plataformas, ¿verdad? Para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestras industrias. Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? El año pasado, mi amiga y colega, Florán Jojei, se paró aquí frente a todos ustedes y les planteó la importancia de tener que abrir una industria cinematográfica en Nicaragua. Y aunque debo admitir que cierto interés ha surgido, aún hoy en día no pasa nada. Eso a mí me deja con miles de inquietudes. No se pueden ni imaginar. Pero primero les tengo que plantear de adónde vengo yo. Yo no sé cómo fueron los 70 y 80 para todos ustedes, pero para mí, como una generación completa de este país, fue una juventud y un crecimiento fuera de lo que luego se volvió tradición y orgullo. Yo crecí en los Estados Unidos, regresamos a Nicaragua en 1991, yo tenía apenas 12 años. Y aprendí la historia de mi país en base a lo que me contaron mis papás. Y honestamente, pues, no indagué más allá. Estaba chiquita y la verdad que la guerra que acababa de terminar, pues, no era prioridad para mí. Y, pues, mucho menos las razones que había empezado y todo lo que pasó antes de eso. Yo venía gringa, gringa, gringa. Yo creo que hablaba un poquito como así todavía. Y yo no me di cuenta de este vacío histórico que yo tenía en mi vida hasta muchísimo más tarde. Pero no les puedo explicar, muchísimo más tarde. Yo me enamoré de Nicaragua a los 21 años. Me enamoré de Nicaragua por un trabajo que conseguí en un canal local, donde realmente la vi por primera vez. Bienvenidos a Entre Lagos y Volcanes. Esta semana conoceremos a la joya de la Mar Dulce, la gran isla de Ometepe. Durante este segmento conoceremos más a fondo la historia de nuestra independencia y de los héroes tras esta batalla. Estaremos conociendo la región central norte del país, donde se encuentra la Reserva Biósfera de Bozahuas. Estamos escalando el Cerro Musum y luego descenderemos por el sendero de las cascadas. Espero que les guste. Me voy porque nos dejan. Antes de eso, puedo admitir que nunca la había visto. Nunca había entendido a esa mujer dormida con dos volcanes en su seno, del cual hablaban todos nuestros poetas. Yo sabía que veníamos de tierras de hombres sabios, pero yo, en lo particular, de Margarita Estalinda Lamar, nunca había pasado. Y no fue hasta que me senté bajo el faro donde Rubén Darío escribió ese mismo poema, en la isla frente a Corito, que yo entendí realmente de que estamos en una tierra majestuosa, una tierra que hoy en día sigue sin verse ante los ojos del mundo. Yo me bachilleré de una escuela aquí en Managua, donde los 10 mejores estudiantes de mi escuela fuimos a las 10 mejores universidades de los Estados Unidos. ¿Ustedes quieren saber cuántos de nosotros vivimos aquí hoy en día? Solo dos. ¿Y quieren saber por qué? Porque es muy difícil creer en algo que está dormido. ¿Cómo podemos decir nosotros que el país está en buenas manos o en malas manos si no está en nuestras manos? Yo les planteo esta historia mía personal para que ustedes entiendan de que yo no estoy aquí para contarles la historia del cine. Yo estoy aquí para explicarles de que el cine puede ser una herramienta para reconstruir ese pasado, del cual hemos oído mucho hoy. Y que también puede ser una herramienta para construir cosas hacia un futuro. Porque yo, como ser política de mi sociedad, me abruma y me agobia pensar que yo no entiendo las motivaciones de generaciones enteras de mi país. Yo hace unos años conocí a un director que se llama Diego de la Tejeira. Diego es un director puertorriqueño que conocí en un festival de cine en Guatemala. Y Diego trabajó muy de cerca con Incine. Incine fue la entidad que documentó los 80 aquí, ¿verdad? Fue la primera generación de cineastas en Nicaragua. Y desafortunadamente Incine se disolvió a principios de los 90 y una de las razones es que no tenemos instituto de cine hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, muchos de los cineastas continuaron trabajando. Diego, la primera vez que lo conozco, me dice Oye, nena, yo tengo un cortometraje que escribí para Nicaragua hace como 10 años y tú eres la guerrillera. Yo lo quedé viendo y le dije Pero yo no soy actriz, yo soy productora. Él se lo pensó un segundo, el más, ¿verdad? Y me dice Bueno, si tú quieres lo puedes producir también. Bien, pero tú eres la guerrillera. Yo, la guerrillera, ¿verdad? Ese fue mi jaque. Mate. Entender de dónde venía esa guerrillera, de dónde viene esa historia, tratar de ser totalmente objetiva como la cuenta-cuento que yo quiero ser, ¿verdad? A mí Diego me entregó el guión para producírselo, obviamente, no solamente como actriz. Y me entregó el guión y en ese momento yo solamente tenía como dos o tres años de estar haciendo ficción. Y yo de bachillera le digo Sí, 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 mañana mismo ya vamos a filmar, ya, 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 ¿verdad? Y cuando me pongo a analizar el guión, me encontré en una encrucijada imposible. Era carísimo. Y era un montón de gente que necesitábamos, entre elenco, equipo técnico, gente que no tenía, plata que definitivamente no tenía. Y además de eso, creo que lo más importante era conocimiento técnico, que no tenía. Y, pues por suerte, las palabras favoritas de Diego son suave, qué bolero. Entonces, yo empecé a hacer ficción porque alguien más creyó en mí. En una escuela de cine de Guatemala que se llama Casa Comal, me dio una beca para un diplomado en cinematografía y yo tuve la dicha de encontrar mi pasión. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer lo mismo hoy en día, ahorita en Nicaragua, organizando el Festival de Cine a Ícaro. Digo nosotras porque, pues, el crédito es más que compartido. Tenemos un grupo espectacular de organizadoras. Y en el festival tenemos un componente sin fines de lucro donde hacemos talleres para desarrollar las diferentes disciplinas del cine. Esa es la manera que nosotros estamos aportando a la profesionalización de nuestro gremio. A mí me tomó casi dos años y medio oír el canto de acción por primera vez en el set de Beso de Bala, el cortometraje que les menciono. Y lo que pasó en ese momento fue algo espectacular. Mi familia, mi equipo técnico, la gente con que me he ido formando en los últimos años de una manera mayormente empírica, respondió de una manera formidable. No dejamos absolutamente nada que desear. 85% del equipo técnico de Beso de Bala era nicaragüense. 100% del elenco de Beso de Bala era nicaragüense. Y eso hace cinco años era casi imposible. Y les digo eso porque es hasta ahorita que estamos viendo los frutos de una generación que realmente se quiere formar y ser parte de esta industria. Bueno, ¿vieron eso? El clip que les acabo de enseñar. Eso fue hecho en Nicaragua hace seis meses por nicaragüense. ¿Y saben cómo lo hicimos? Juntando las generaciones. Aprendiendo el uno del otro. Entonces, bueno, ya les establecí de que tenemos gente que tiene ganas de contar historias aquí, ¿verdad? Y si nosotros podemos hacer cine pobre, bien, imagínense que podríamos hacer con un poquito de plata, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? ¿Qué necesitamos para poder llevar nuestra industria al próximo nivel? Yo diría que lo que necesitamos primero que todo es educación. Necesitamos formar a nuestros técnicos. Necesitamos una ley que nos ampare. Necesitamos que la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno entienda que nosotros no somos un grupo de cuentacuentos. Nosotros somos una industria que va a dejar divisas en el país. Divisas muy importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Ahorita en Nicaragua tenemos dos leyes que pueden fomentar la industria en Nicaragua. Tenemos la ley de turismo y tenemos la ley de zona franca. Que les voy a explicar en un segundo. Pero yo considero que para poder entender la importancia de este tipo de industria en Nicaragua tienen que entender que esto es un turismo laboral. ¿Verdad? Que deja rubros en muchísimas otras áreas aparte de la imagen bonita. Entonces, digamos, te voy a dar un ejemplo sencillo. Si tuviéramos un presupuesto de una película módica, digamos, tenemos 35 personas, un equipo técnico, en un hotel, tal vez de un precio módico de 35 dólares, un rodaje de seis semanas, ese hotel, al final de ese rodaje, va a facturar un poquito más de 50 mil dólares. Ahora, yo no soy hotelera, pero, pues, si yo fuera hotelera, yo quisiera que se quedaran en mi hotel, ¿verdad? Porque no está mal. Y además de que eso no cuenta ni comida, transporte y todas las otras de miles de necesidades que tiene una producción. Ese es el turismo laboral que considero yo que Nicaragua está listo para aceptar. Tenemos muchísimas ventajas. Estamos a un paso de la industria norteamericana. Tenemos todo lo exótico que quieren ver los europeos. Tenemos un nivel de seguridad que es envidiable en la región y encima de eso tenemos una serie de locaciones que ya vieron un pedacito. A mí me gustaría pararme aquí enfrente de todos ustedes y hablar de la importancia de la ley de cine que es muy importante. pero no quiero desperdiciar mis 15 minutos con ustedes hablando de algo que se va a quedar en un área gris legislativa eternamente. Ahora, no me malinterpreten. Es muy importante que tengamos una ley de cine para poder llevar la industria al próximo nivel. Pero entonces, ¿qué hacemos en un lugar donde estamos llenos de trabas burocráticas y de esto y un montón de no? Tenemos que buscar un sí. Tenemos que buscar soluciones. Entonces, como les mencioné antes, tenemos dos leyes en Nicaragua ahorita que están fomentando la industria. La primera es la ley de turismo. La segunda es la ley de zona franca. Nosotros como cineastas hemos trabajado muy de cerca con la ley de turismo porque nos han parado y es la que ha ayudado a traer ciertas producciones grandes a Nicaragua. Pero, tenemos un problema porque la ley de turismo es de turismo, no es de cine, evidentemente. Entonces, hay ciertas ocasiones en que no aplica. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una película de guerra, por ejemplo? Que no tiene nada que ver con la guerra de Nicaragua, pero algo como La delgada línea roja o un comercial de Coca-Cola que no tiene créditos. ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que la gente tiene que venir y pagar un montón de impuestos para poder trabajar aquí por cierto tiempo, que eventualmente se les devuelve, pero es un gasto de que normalmente no están acostumbrados a pagar. Es más fácil encontrar una locación que se parece y no tener que pagarlo, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia, la única solución que yo veo en este panorama es que nos amparemos bajo la otra ley, que nos amparemos bajo la ley de Zona Franca para mientras, que aquí tenemos que crear una industria de servicios de producción para el extranjero y de esa manera podamos formar a nuestros técnicos. Tiene todo el sentido. Traeremos trabajo y además de eso ayudaremos a desarrollar una industria nacional. Ya se ha hecho en otras partes de Latinoamérica, no estamos inventando la abuelada, ¿verdad? En Dominicana, por ejemplo, lograron abrir la industria a nivel internacional y lo que lograron fue crear un fondo para ayudar a fomentar la industria nacional. Así crearon, en base de la industria de otra gente, su propia industria a nivel de país. Ahora, ¿no creen ustedes que es el momento que nosotros abramos este lugar que decimos que es nuestro al mundo? Este lugar tan hermoso que tenemos. Los números hablan por sí solos. En Costa Rica, ya hace como cinco años, un poquito más, lograron pasar ya que todo lo que son los servicios de producción pasen por bajo la ley de Zona Franca. En Costa Rica no hay ley de cine todavía y aunque no hay un número oficial de gobierno, los productores estiman de que están por ahí de los dos o tres millones de dólares facturados por servicios de producción anualmente. En Panamá, Panamá es un caso extraordinario para la región de nosotros y es un vecino. Hace tres años estaban facturando lo mismo de Costa Rica en el mismo marco y hoy en día, después de haber pasado su ley de cine, el año pasado cerraron con 23 millones de dólares. No dos o tres, 23. entonces los números hablan por sí solos, ¿verdad? También nosotros en un lugar donde no tenemos una educación en nuestra industria, necesitamos buscar maneras de fomentar lazos importantes dentro de la región. Yo en lo particular acabo de armar una alianza estratégica con una productora de El Salvador, por ejemplo, una productora especializada en comerciales, pero nosotros teníamos una fuga de comerciales nicaragüenses que se estaban yendo a otro lado a hacer sus producciones porque estaban esperando una calidad mejor o por mejores equipos o por X y O Y razones. Pero ahora con esta nueva alianza vamos a asegurar de que ese trabajo se quede en Nicaragua, que los productos nicaragüenses se representen aquí, que los técnicos nacionales sean los que se estén formando para poder asegurar que nuestra industria vaya mejorando. Entonces, yo espero que el año que viene no toque que alguien más venga y se pare aquí enfrente de todos ustedes y diga qué pasa cuando no pasa nada. Por favor, retemos eso. Busquemos cómo retarlo no solamente en mi industria pero en las que están todas las que están presentes aquí. Yo creo que, yo espero, mejor dicho, que de aquí a unos años sea tan común hacer cine en Nicaragua como hacer un par de zapatos o unos blue jeans. Y espero también de que todos esos nicaragüenses que se fueron, que no volvieron, los mismos ocho de los cuales les hablé al inicio, les dé ganas de regresar porque todos los que estamos aquí presentes hicimos de que este gigante despierte. Esto no es el sueño de una cuenta cuentos, muchachos. Este es el sueño de una empresaria con visión y es la visión con la que los dejo el día de hoy. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos